Estimados estudiantes dentro de una organización no solamente basta con crear o aplicar estrategias genericas dentro de una empresa los gerentes tienen que siempre estar buscando nuevas opciones o nuevas estrategias que complementen las estrategias genericas y esto es lo que vamos a revisar el día de hoy para que o como complementar la estrategia competitiva de mi empresa con que fin con el fin de innovar crear nuevos productos lanzar nuevos productos dentro de un mercado o de una industria tenemos que generar ventaja competitiva generando valor en el precio en la calidad en la calidad y en la distribución de mi producto y generando valor para la satisfacción de los clientes esto lo podemos hacer mediante estrategias o opciones estratégicas las cuales van a servir a mi empresa o van a ayudar a la empresa a crecer y ser más competitivo una de ellas es la alianza estratégica como su nombre lo indica una alianza es una unión de dos o más empresas con el fin de desarrollar o lograr un fin en común la alianza estratégica es básica para que las empresas alcancen un objetivo importante ayuda a forjar sustenta o aumentar una competencia básica o una ventaja competitiva ayuda a bloquear una amenaza competitiva ya que al momento de tener una alianza o una unión una empresa es más fuerte ayuda a abrir nuevas oportunidades comerciales importantes ya que al unirme con otros negocios la empresa puede generar valores mayores valores dentro de un producto crear productos innovadores o diversificar sus productos y disminuye un riesgo significativo dentro de la empresa existen siete pasos que se recomiendan para lograr una alianza estratégica exitosa una de ellas es tener clara la conveniencia para nuestra empresa que es lo que nuestra empresa está buscando al unirnos con otra empresa lo vamos a lograr detectar oportunamente que es lo que le conviene a los demás analizar coincidencias y diferencias cuáles son los aspectos que coincidimos con la otra empresa con mi socio y cuáles son aquellas cosas que me diferencian hacer un plan estratégico con el fin de desarrollar y ver cuál es la visión cuál es la misión y cuáles son los objetivos estratégicos que vamos a tener ya como una empresa unida como una alianza estratégica no como dos empresas separadas dialogar para persuadir y lograr consensos qué es lo que estoy buscando yo como empresa y qué es lo que busca mi socio dialogar y conseguir los objetivos puntuales para la empresa nueva creada hacer una planificación participativa con los aliados estratégicos y ejecutar esta planificación participativa y hacerle su seguimiento y evaluación para reciclar todo el proceso otra de las opciones estratégicas son las estrategias de integración vertical los participantes de las organizaciones buscan conseguir tanto la consecución de un mayor poder de mercado hacia la demanda así como un mayor poder de negociación hacia los proveedores las estrategias de integración vertical ayudan a reducir la incertidumbre con la que operan las empresas tanto en cuanto a la volatilidad de la oferta al alto poder de los ofertantes así como también al poder creciente de los consumidores y así también como la fidelidad de los clientes mediante la estrategia de integración vertical se puede lograr una mejor orientación en las inversiones hacia actividades en la cadena de valor de mi empresa para el cual yo voy a generar mayor rentabilidad así como también una mayor orientación en la inversión, investigación y desarrollo con la finalidad de producir y ser más productivo y crear una ventaja competitiva a la empresa la consecución de economías de escala y de alcance por la coordinación de las funciones de distribución optimizando los almacenamientos optimizando inventarios entregas de mercancía mejorar el ciclo de pedidos y cobros las economías de escala permiten a la empresa crear mayor ventajas en costos la creación de barreras de entrada los competidores potenciales verán aumentar la escala de operación a la vez que pueden encontrar dificultades para su aprovisionamiento por tal motivo deben crear barreras de entrada de nuevos competidores otra de las estrategias utilizadas o otras opciones de estrategias a utilizar por parte de los de los gerentes es el outsourcing o subcontratación como su nombre lo indica subcontratar a otra empresa que lo hace mejor y más eficiente una parte de mi producto con el fin de generar mejores costos y con el fin de generar mayor ventaja competitiva hasta hace algún tiempo atrás esta práctica era considerada como un medio para reducir los costos sin embargo en los últimos años ha demostrado ser una herramienta útil para el crecimiento de las empresas por varias razones es más económico ya que yo al momento de subcontratar una parte de mi cadena de valor puedo reducir los gastos de operación concentración de los negocios y disposición más apropiada de los fondos de capital debido a la reducción o no uso de los mismos en función no relacionadas con la razón de ser de la compañía existen muchas veces que la compañía no está dedicada ya sea a la envoltura a la caja al empaque y eso se lo puede subcontratar a otra empresa con el fin de yo detenerme o con el fin de seguir siendo yo especificar o especializarme en mi negocio y no especializarme en otras cosas que hay alguien que lo puede hacer mejor y sobre todo reduciendo costos acceso al dinero efectivo se puede incluir la transferencia de los activos del cliente al proveedor manejo más fácil de las funciones difíciles o que están fuera de control como lo habíamos mencionado antes dejar que otras personas hagan lo que pueden hacer mejor y nosotros como empresa especializarnos en nuestro negocio mayor eficiencia todo esto permite que la empresa enfoque ampliamente en asuntos empresariales tiene acceso a capacidades y materiales de clase mundial puede acelerar los procesos y los beneficios de reingeniería comparten riesgos y destinar recursos para otros propósitos ya sea para innovación para investigación y para implementación de nuevas estrategias muchas gracias muchas gracias Gracias.